Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal de AmiVlogs La noticia con la que me he despertado hoy Es que, de verdad, esta gente se superan cada vez que escriben o hacen algo O salen en algún lado, o toman alguna medida Estoy hablando, por supuesto, del FC Barcelona, de los culés, de la institución, del Barça como club Y ya también un poquito trasladado a los aficionados porque la verdad me están sorprendiendo también Y lo digo de buen rollo, no lo digo aquí para montar polémica ni nada, pero de buen rollo Y es que resulta que todos vosotros recordaréis exactamente cuando J. Jordi dijo esto Que ponga 5 euros, de todo el mundo, podremos fichar a quien queramos Pues te voy a dar una exclusión porque hay una propuesta muy bien hecha desde mi agencia Que ya está entregada al FC Barcelona, que es una campaña que se llama Barça Crown Funding Que hace meses que estaba, es una campaña muy bonita Lo que dice no es que los socios tienen que dar algo al Barça Los socios y los accionados son el Barça Por lo tanto el concepto de la campaña es, no me saco 20 euros para dártelos Sino que yo salgo 20 euros y me los pongo en este otro bolsillo porque yo soy el Barça ¿Veis la diferencia entre hacer caridad, yo te doy algo? No, no, yo me lo doy a mí mismo 5 euros, los cambias de bolsillo Ojo, me los pongo aquí y soy mejor ahora A la parte del Barça Que hace 30 segundos Lo has dado a la parte del Barça porque tú eres parte del Barça Los accionados se salvan ellos mismos El Barça es multimillonario El Barça son 460 millones de seguidores Solamente en redes 50 millones más que el Real Madrid Es decir, hacer un crowdfunding Que todos los juguetes pusieran 5 euros Para así conseguir poder fichar Para traer a un futbolista en condiciones tipo Haaland, etc Yo y todos los madridistas Y bueno, y el chiringuito en general Se lo tomó a casondeo Porque se lo tomaron todo a casondeo y a broma Pero la gracia de todo, lo mortal de todo Es que estoy recordando a Roncero, a Juanma Rodríguez riéndose Pero lo mortal de todo fue cuando esto se hace realidad Me voy a explicar La noticia con la que me he despertado esta mañana Es que los culés Si os metéis, os podéis meter cada uno en el TikTok oficial del FC Barcelona Donde veis que hay muchos comentarios de los culés Los aficionados en general Que están haciendo donaciones Que están aportando de su dinero Para que el FC Barcelona Fiche a Nico Williams Sí, sí, como estáis escuchando Estáis escuchando perfectamente O sea, aficionados Están metiendo, donando, dando Llámalo como quieras Dinero A la cuenta del FC Barcelona Para que el club pueda afrontar el fichaje del Nico Williams Ahora digo yo una cosa Desde aquí, de verdad, totalmente en serio La Porta dijo hace nada Que el Barça tenía dinero para fichar a quien quisiese Entonces, vamos a ver Si puedes fichar a quien tú quieras Sobre todo el fichaje de Nico Williams Que lo estuvo comentando Y tal Que el Athletic Club se ha mosqueado bastante Los dirigentes, incluso su presidente Salió dando una rueda de prensa Para más o menos decir Que eso no está bien Que la Porta ya dé por hecho Que el Barça ha fichado a Nico Williams Que ya lo trate como futbolista del Barça Si todo ese tema ¿Por qué ahora requieren dinero De sus aficionados? Que por cierto No hay otra cosa más patética Que tener que eso Yo eso no lo he visto nunca Que tener que dar Como aficionados dinero A un club Que los clubes se supone Que tienen muchísimos hurderes A pesar de que el Barça Esté en una situación límite Pero yo no me veo aficionados De cualquier otro equipo Dando dinero Para afrontar un fichaje Vamos a ponerlo en el peor de los casos Que dieran dinero Porque el club va a descender Porque tiene que pagar una deuda Que no sé cuánto Equipos ya de Primera red Segunda red Que lo están pasando mal Pero un equipo como O una institución Que es más que un club Como el FC Barcelona Requiera dinero de los aficionados Para afrontar fichajes Eso es lo más bajo Lo más patético Y lo más ridículo Que yo he escuchado nunca Impresionante Por cierto amigos Fijaros Esta equipación del Real Oviedo La segunda de este año Que la podéis conseguir En la mejor página Que hay en internet Para conseguir equipaciones Como esta Que es Futbolufo.com En la descripción Os dejo Todo perfectamente detallado Las ofertas que tienen Ahora mismo hay una promoción Que te dan camisetas gratis Por pedir una de España O de Argentina Por ser campeones Tanto de la Copa América Como de la Eurocopa Chándal Equipaciones Carzonas Por cierto Carzonas Hablando de carzonas Fijaros Aquí también De futbolufo.com Tengo la de Italia Fijaros bien Con su marca Su logo Su todo Perfectamente La equipación De la selección italiana También en futbolufo.com Unos materiales Increíbles Espectaculares Todo bordado Guapo Guapo Que no se cae Chavales No como otras páginas Que las cosas se caen Aquí no se caen Y acordaros que poniendo El código DaniBlox Código DaniBlox Tenéis un 8% Encima De descuento En futbolufo Así que ya estáis tardando En ir Acercaros a la página web Y hacer vuestro pedido Con DaniBlox Y 8% De descuento Si estamos que lo tiramos Total Queridos amigos Que el Barça Da pena El Barça Hace el ridículo Otra vez más Las palabras de J. Jordi No cayeron Parece En saco roto Y los aficionados Han dicho Que Que bemoles Que bemoles Vamos a aportar Para atraer a Nico Williams A mi me da igual Sortar de mi sueldo Al Barça Con tal de que fichen A un futbolista Impresionante En fin amigos Dejadme un comentario Me apetece mucho saber Vuestra opinión Dale un like al vídeo Y suscríbete al canal Si todavía no lo está Que ya rondamos Prácticamente los 11.000 Estamos ahí rondando Los 11.000 Así que amigos Si os quiere Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.